No debe haber ni correos electrónicos, que parece ser que ahora muchos están justificando en que mandaron no sé cuántos correos. Perdona, si vas a abrir y nos vamos a ahogar, porque nos vamos a ahogar, llama por teléfono a la central de policía y avisa cagando leches. Disculpa la expresión. Estamos completamente de acuerdo.